La eliminación en la Supercopa Española le costó el puesto a Ernesto Valverde y la locura en el Barcelona ha acabado con un relevo en el banquillo. Quique Setién es el nuevo entrenador blaugrana y el técnico cántabro. Es un buen conocido en el fútbol español por su juego, por su filosofía, muy parecida al ADN del Barça, ese juego de posición, de posición también y de ese fútbol vistoso. ¿Es el ideal para llevar las riendas del club? No hay ideal, no hay ideal por el momento, pero tomando en cuenta el caos en el que se ha metido solito el Barcelona, decisión tras decisión, torpeza tras torpeza, sí, creo que es la decisión por el momento en el que se encuentra el Barcelona más adecuada o menos desafortunada de las posibles. Dicen que es muy bueno en los entrenamientos que les saca el jugo a los jugadores, que es muy buen comunicador, los jugadores que estuvieron ya bajo sus riendas dicen que lo extrañan, es decir, vamos a ver, porque eso es una plantilla de élite mundial, allí está Luis Suárez, allí está Messi, allí está un equipo de los mejores del mundo. Sí, ahí está algún viejo conocido también, como Firpo, al que dirigió en el Betis, a Suárez no lo tendrá en los primeros cuatro meses, al menos no en el día a día de entrenamiento, no, es un técnico que no va a tener problema de que el vestidor se le vaya a las manos, es un técnico de muy buen talante, es un muy buen entrenador, que sabe exigir de sus jugadores lo mejor de ellos para poder su filosofía de juego plasmarla en el campo, por ahí no hay dudas, las dudas son todo lo que ha hecho el Barça y cómo ni Quique Setién ni ningún mago va a ser capaz de resolverlo de aquí a mayo o junio. Las dudas se disiparán en el calendario que tiene el Barcelona, que es bastante, bastante ocupado, ¿no? Porque están partidos de Copa del Rey, los partidos de la Liga y por supuesto los partidos de la UEFA Champions League. ¿Qué te parece si vemos un poquito, un pantallazo de lo que le viene al Barcelona y lo que va a ser el primer partido de Quique Setién al mando? ¿La visita a Granada? Bueno, el partido... Granada visitante, perdón. Como visitante. Sí, es en el Camp Nou. No hay mejor forma de empezar, me parece, que obviamente es un partido en el que el Granada empezó muy bien en la primera vuelta, tuvo algún campanazo, hizo ver muy mal al Barça en casa, pero en el Camp Nou, ¿qué más quieres? ¿Debutar en casa y contra un equipo que va a la baja después de haber iniciado muy bien? Unión Deportiva de Ibiza sería rival en la Copa del Rey, ¿juegan como locales? Pues para andar un rato de vacaciones, no está mal. Sí, le toca sencillo, ¿no? Asequible para aquí que se tienen los primeros dos. Luego le toca el Valencia, que estaría jugando el Valencia como local, es la visita del Barça. Difícil, ¿no? Ahí es la primera prueba porque, a ver, a Ibiza va a ir con los suplentes y los que son titulares aprovecharán, no para ir de vacaciones, por el momento en que se encuentra el Barça, pero obviamente es un partido sin demanda, como tampoco lo debería ser el de Granada, pero contra Valencia, el equipo que les ganó la final de Copa del Rey, que ha ganado grandes partidos a pesar de la mala impresión que dejaron la Supercopa en contra del Madrid. Es un equipo que se le debe complicar y más jugando en Estalla. Bueno, pero podemos decir que los primeros cuatro, si contamos al Levante, no son de alto riesgo. No son mal, sí, sí. No son de alto riesgo. Pero el Levante, ojo, el Levante siempre se le da complicado al Barcelona. En la primera vuelta lo hizo, la temporada pasada en la Copa del Rey lo hizo, es el único equipo que le ganó en la temporada que casi queda invicta de Valverde. A ver, ese en el Camp Nou es la gran ventaja, pero el Levante, cuidadito siempre. Cuidadito con el Real Betis, el ex equipo de Quique Setién, de donde no salió en buenos términos, ya sabemos. Bueno. ¿Cómo lo ves? Ahí está el primer morbo para Setién. Interesante, ¿no? Interesante porque además hay que visitar el Benito Villamarín. Claro. Es un equipo que juega bien, que ha tratado de mantener la inercia que dejó Quique Setién con la llegada de Rubi. Y que los dejó en Europa. Esos fueron los grandes méritos de Quique Setién al marzo. Sí, sí, dos muy buenas temporadas, siempre criticados, sobre todo en los últimos meses de su gestión. Pero sí va a ser interesante, ¿no? El reencuentro con el equipo, pero ahí te lo llevas. Perfecto. Va a ser interesante, pero de nuevo, el Barça tendría a priori que ganar ese partido. Estamos hablando un poquito a ciegas porque no hemos visto al Barça de Setién. Claro. Pero en el papel es que tendría que ganar el Betis, ¿no? Vamos a ver entonces, el Getafe, rival de Liga, visitante. En el campo, entonces, es el partido duro porque es un equipo que se defiende muy bien. Va a poner a prueba, ya va a estar un poco más aceitado, va a tener las ideas y los conceptos un poco más claros el equipo de Setién. Entonces, uno imagina que ya para entonces... No habrán errores, no habrán errores infantiles. El Getafe tendrá que hacer un muy buen partido, efectivamente, que es lo mejor que hace el equipo de Bordalás. Pero va a ser un muy buen reto, ¿no? Ahora sí, para el equipo de Setién, porque el de Valverde seguro la iba a tener muy, muy, muy complicada contra un equipo que se defiende también como Getafe. Vamos a ver si Setién, que para entonces ya tendrá un poquito más de un mes como entrenador del Barça, podrá descifrarlo, que seguramente va a ser un partido complicado. ¿El Eibar? El Eibar le viene bien al Barça. También estará en el Camp Nou. El Eibar es un equipo carismático, es un equipo que va adelante, es un cuadro que se abre y que eso siempre beneficia al Barça. Le fue bien como visitante y contra el Eibar en el Camp Nou, a priori, porque es un equipo valiente, es un equipo sin complejos, es el clásico equipo que le conviene al Barça. Imagínense el pantallazo, estamos ya en marzo y estamos ya pensando en lo que va a ser la vuelta ante el Napoli en la UEFA Champions League. Sí, a ver... Esa visita a Italia. Hay muy buenos parrings, ¿no? Previo a estos tres partidos que son los que realmente van a poder aprueba la gestión de aquí que se tiene. También, dentro de todos los rivales que podría tener el Barça en la Champions, son los 16 equipos más potentes de Europa, o 16 de los 20 más potentes, si queremos rescatar alguno que no haya entrado. Pero el Napoli es uno de los más flojos de todos. Habrá que ver si para entonces sigue Gattuso. Habrá que ver si Gattuso da con la tecla que no parece por dónde para entonces. Pero no, el Napoli debería de ser un rival a modo para el Barça. Y que... Como lo era la Roma, ¿eh? Hace dos años. Exacto. Esa es una de las que le... El bombón, ¿te acuerdas? Exactamente. Y una de las causas también que hoy no tenga, no esté Valverde en el banquillas. Claro. ¿Se recordaron de eso ahora? Sí, sí, sí. Los directivos. Sí, sí, de los problemas que ha tenido Valverde. El clásico contra el Real Madrid. También ese partido, aunque no lo digan, ese partido, el primer clásico de este año, le costó el puesto a Valverde. Sí, porque fueron... fue paso a pasito, es decir, sensación a sensación. Lo que pasa con Valverde es que se debió haber ido del Barcelona cuando pierde la final de la Copa del Rey. Y la torpeza del Barcelona fue no haber entendido qué es en el momento. Pero bueno, en cualquier caso, Real Madrid en el Bernabéu es el mejor escenario de los últimos años para el Barça. No importa cómo llegue el Barça, generalmente llega bien. No importa cómo llega el Madrid, que generalmente llega mal. Me parece que va a llegar muy bien el Madrid. Vamos a ver de aquí a un par de meses cómo está la situación con el Real Madrid, pero no creo que vaya menos, al contrario. Pero el Bernabéu para el Barça es el paraíso. Lo ha sido. Y esta es la gran responsabilidad también de aquí, que se tiene, encontrar la manera de que siga siendo un lugar idóneo para que el Barça recupere sus mejores sensaciones. Y luego la Real Sociedad, que estará visitando el Camp Nou. Bueno, la Real Sociedad en Anueta siempre se le complica al Barça. Menos a Valverde. Eso sí hay que darse la Valverde. Sería en Camp Nou, ¿no? Que, claro, en Anueta siempre se le complicaba, pero ahora sí, no te me adelantes. Como el partido es el Camp Nou, debería otra vez ser un partido a modo para el equipo de aquí que se tiene. Nunca lo es del todo cuando la Real Sociedad tiene uno de los mejores seis planteles de España. Pero ya para entonces vamos a ver qué tan afectado está de estos partidos. Porque además, la Real Sociedad, la gran ventaja que tiene el equipo vasco es que llega en medio de los partidos de Napoli, Real Madrid y otra vez Napoli. Vamos a ver si para ese partido de vuelta en el Camp Nou contra el Napoli ya habrá resuelto en San Paolo el Barça su situación. A este Barcelona que lleva tiempo pues dando tumbo siempre lo tapa el Messi. Messi siempre está. Y la permanencia de Messi en el Barcelona depende del proyecto que haya en el equipo culé. Y ese es el problema. No se ve un proyecto por parte de la directiva. Claro. Ahora Quique Setién viene a tapar los huecos. Vamos a ver si logra permanecer. La directiva es terrible. La directiva en 10 años, porque es la misma, primero presidida por Rosel y ahora por Bartomeu, se gastó en solo 10 años 1.500 millones de euros en cobijar a Messi. Es decir, ya tienes al mejor de todos los tiempos y encima te gastas 1.500 millones para que no lo estorben. Porque ahora mismo lo que da la sensación es que el Barça de Valverde, cuando ganaba, los rivales se sentían que no habían perdido contra el Barça. Habían perdido contra Messi. Claro. Y eso que el Barça ha invertido, invirtió, pero invirtió muy muy mal en estos últimos 10 años y eso te habla de la grandeza de Messi y del plantel en general. Porque si alguien ha mantenido al flote, al Barça, además de Messi, han sido sus compañeros. Nunca la directiva, pocas veces los entrenadores. Este Barcelona que nos va a tener a Luis Suárez en todos estos partidos que estamos hablando. Este Barcelona que espera salir a flote. La permanencia de Quique Setién y si fue o no un acierto se descubrirá en estos primeros tres meses del año.